Los Estados Unidos señalan a Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros, como uno de los financistas de la producción de drogas y aplica sanciones en su contra. El Consejo Nacional Electoral estima que a mediados de abril se podrían realizar el mismo día dos consultas populares sobre seguridad y economía. La bancada de Construye pide que el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, responda ante el Comité de Ética por los incidentes que protagonizó contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Decenas de militares y policías allanan las casas colectivas del sur de Guayaquil y hallan dinamita, detonadores y pentolita. Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos televistazo con la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incluyó a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en la lista de personas bloqueadas. Gaby, ¿qué tal? Así es, Estefi. Hola, amigos. Bienvenidos. La sanción congela todos los bienes y activos relacionados con Fito y con la organización criminal Los Choneros, como explica Jacqueline Rodas. Estados Unidos emitió una sanción económica en contra de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y su organización delictiva Los Choneros. El Departamento del Tesoro incluyó a Fito en la lista de personas bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Esto implica que cualquier bien, acción o fondo en Estados Unidos relacionado con el cabecilla de Los Choneros queda congelado y quien sepa de su existencia tiene la obligación de reportarlo. A los estadounidenses se les prohíbe realizar cualquier transacción con alias Fito dentro o fuera de ese país, al igual que la población extranjera que viva en su territorio. Infringir esta orden implica consecuencias civiles y penales, advierte el organismo. Sobre esta sanción se pronunció Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos. Las bandas de narcotraficantes como Los Choneros, muchas de ellas con vínculos con poderosos carteles de la droga en México, amenazan la vida y el sustento de las comunidades en el Ecuador y en toda la región. Apoyamos al Ecuador en su lucha para combatir el narcotráfico, frenar la proliferación de bandas y la violencia en las prisiones y recuperar sus calles. Estados Unidos señala a Fito de contribuir financieramente a la producción y proliferación internacional de drogas ilícitas. Ecuador busca a José Adolfo Macías desde el pasado 7 de enero, cuando se reportó su fuga de la cárcel regional de Guayas. Tiene vigentes dos condenas de 12 y 22 años de prisión por asesinato. Colombia dio la última información pública sobre su paradero. Según un informe de inteligencia militar, Fito tenía previsto pasar por Perú para dirigirse a Bolivia. Organismos internacionales estiman que cada año en Ecuador 3.500 millones de dólares generaría el mercado inherente al narcotráfico y otras actividades ilegales, un monto que se lavaría en el mercado financiero nacional. El tráfico de drogas y delitos conexos a esta estructura criminal, como la minería ilegal y el contrabando, generan 3.500 millones de dólares cada año en el país, monto que se lava en el sistema financiero nacional. Son las cifras que estiman organismos internacionales que las recogen en un estudio del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. El monto representa entre el 2 y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, detalla que en el país el nivel de amenaza y de vulnerabilidad de lavado de activos es medio alto, mientras que la habilidad para el combate de ese delito está en la escala medio-bajo, siendo el blanqueamiento de capitales la segunda infracción más común, luego del narcotráfico en las provincias de Carchi, Sucumbíos, Manaví, Guayas, Santa Elena y El Oro. Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, indica que es muy complicado no sentir la inmersión de estas economías criminales o subterráneas. Como cita el documento, en el sistema formal, en áreas como construcción, turismo, gastronomía, apuestas deportivas y otros. La rentabilidad de estos mercados ilícitos se visibiliza a su vez en el aumento de delitos relacionados como la usura, extorsión y sicariato por ajuste de cuentas. El narcotráfico a gran escala es el principal motor de lavado de activos en el país, según el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Esta dinámica explica por qué en este territorio se decomisó el segundo mayor volumen de alcaloide de la región durante 2022. Se calcula que cada año 300 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico se filtran en la economía ilegal en todo el mundo. Consulta, el menú de la papeleta. Por segunda vez, los ecuatorianos se pronunciarán sobre la extradición. En febrero de 2023, el 51% rechazó la propuesta del expresidente Guillermo Lazo. Informa, Paul Romero. Un año, el tema de la extradición será nuevamente consultado en referendo, una vez que la Corte Constitucional calificó la pregunta planteada por el presidente Daniel Novoa para autorizar la extradición de ecuatorianos, que está prohibida desde 2008. El 5 de febrero de 2023, en la consulta popular convocada por el entonces presidente Guillermo Lazo, se consultó. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? 4.180.000 ecuatorianos votaron que no. Esto representa el 51.5% de electores. El presidente Novoa incorporó de nuevo la pregunta en el segundo paquete que remitió a la Corte Constitucional el 8 de enero. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales sin la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? La consulta se realizará en condiciones y circunstancias distintas de las que vivía el país hace un año. La crisis de inseguridad estalló por el incremento de la violencia criminal. El gobierno declaró que existe un conflicto armado interno e identificó a 22 grupos de delincuencia organizada como terroristas para movilizar a las Fuerzas Armadas. Desde el 9 de enero, según el Bloque de Seguridad, se han detenido a más de 5.000 personas. Buscan a 17 objetivos considerados de alto valor, como Adolfo Macías, alias Fito, de Los Choneros y Colón Pico, de Los Lobos, que se escaparon de las cárceles por la falta de control del Estado y complicidad de funcionarios penitenciarios. Para aplicar la eutanasia en Ecuador, la Asamblea Nacional debe elaborar un reglamento bajo los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en su dictamen. Adriana Bermeo detalla los requisitos. En el fallo de la Corte Constitucional sobre la eutanasia, en términos generales se establecen dos requisitos para que una persona pueda acceder al derecho a una muerte asistida. Expresar su consentimiento libre e informado y padecer un intenso sufrimiento por lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable. Pero el camino no es tan sencillo. Para verificar el cumplimiento de estas condiciones, en el dictamen de la Corte también se indica el marco bajo el cual la Asamblea deberá elaborar la ley para procedimientos eutanásicos. Tendrá que contemplar al menos estos cinco aspectos. En el ejercicio de la objeción de conciencia, el único médico disponible en un centro de salud, en una ciudad pequeña o un pueblo pequeño, dice que no lo quiere hacer. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Cómo se garantiza su derecho? Lo que dice la propia sentencia es que no puede obstaculizarse el ejercicio del derecho. Entonces, esos temas están en discusión. Paola Roldán cuenta con los estudios médicos que respaldan su derecho a acceder a la eutanasia. En su demanda solicitó que el Ministerio de Salud tome las medidas necesarias para cumplir con su voluntad de morir en un plazo de 15 días contados a partir de la emisión del dictamen. No se mantienen esos plazos. Nosotros hemos conversado justamente anoche con nuestra hija. Paola quiere seguir luchando por la vida. Paola quiere seguir realizando todos los esfuerzos sobrehumanos que está haciendo para poder disfrutar de su hijo de cuatro años que lo tiene y también de su marido, que es un ser humano maravilloso. De tal manera que no es cuestión de que mañana Paola va a recurrir a la muerte asistida. En su fallo, la Corte Constitucional también determina que la eutanasia podrá aplicarse en centros médicos públicos y privados a personas ecuatorianas o extranjeras. La justicia brasileña lanza un cerco contra el expresidente Jair Bolsonaro. Lo acusan por tentativa de golpe de Estado y lo obligan a entregar su pasaporte para que no salga del país. También están procesados varios militares retirados, como informa Pedro Jiménez. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otras decenas de personas están inmersas en un proceso descrito por la justicia como la investigación contra una organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado para mantener al entonces presidente de la República en el poder. Una supuesta trama que arrancó antes de las presidenciales de 2022 cuando Bolsonaro perdió contra Lula da Silva. La policía cumple 33 órdenes de allanamiento y 4 de arresto y a Bolsonaro le han pedido entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas. La operación, ordenada por un magistrado de la Corte Suprema, involucra también a 4 generales, incluyendo un exministro de Defensa y un exministro de Gabinete de Seguridad Institucional. Hasta ahora hay tres personas detenidas. Según medios brasileños, se trata de un exasesor para asuntos internacionales de Bolsonaro y dos militares del ejército, acusados por difundir información sobre un supuesto fraude electoral para intentar legitimar una intervención militar. Un hecho por el que Bolsonaro ya fue inhabilitado políticamente en junio pasado por un periodo de ocho años. Alegan que los investigados ejecutaron un plan para impedir la toma de posesión de Lula da Silva y mantener a Bolsonaro en el poder. Bolsonaro está también investigado en el Supremo Tribunal Federal por instigar presuntamente al asalto de la sede de los tres poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023, una semana después de que Lula da Silva asumió la presidencia. En Chile miles de personas se acercan al Salón de Honor del Antiguo Congreso en Santiago para darle un último adiós al expresidente Sebastián Piñera. El salón permanecerá abierto al público hasta las ocho de la noche y una hora más tarde se espera que ingresen dirigentes políticos y sociales para rendirle tributo. El viernes por la mañana el féretro será llevado a la catedral donde se oficiará una misa y luego los restos desfilarán frente al Palacio de la Moneda, sede del gobierno, antes de los actos privados en el cementerio Parque del Recuerdo. Mónica Palacio será llevada al Comité de Ética de la Asamblea tras el altercado con la ministra Palencia al volver las reacciones en el legislativo. Y además, ¿dónde hay pronóstico de lluvias y cuál es el estado de las vías para el feriado? Entérese luego del corte. ¿Cuándo los ecuatorianos volverán a las urnas? A mediados de abril, tanto por las 10 preguntas de la consulta aprobadas por la Corte Constitucional como por el referendo sobre la modificación de las funciones de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Paul Romero informa que el CNE tiene hasta 45 días para la convocatoria. En abril, el CNE prevé realizar las dos consultas que están pendientes. Una con una pregunta que fue propuesta por Guillermo Lazo y la otra de 10 preguntas planteada por el presidente Daniel Novoa. Para la primera, que modifica el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, el plazo corre para el Consejo Nacional Electoral desde este martes 6 de febrero. La autoridad electoral tiene hasta 45 días para convocar al proceso y 60 días para realizar las elecciones, en las cuales 13 millones de electores decidirán sobre la propuesta de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución. Para la segunda, el Consejo Electoral espera la notificación de la Corte Constitucional del dictamen favorable de las 10 preguntas propuestas por el presidente Daniel Novoa, 6 de referendo y 4 de consulta popular. La idea es realizar las dos consultas en un solo proceso. Por esa razón, es preferible juntarles a las dos en una misma fecha. Insisto, temas económicos y operativos, además de que la ciudadanía también acudiría en una sola fecha. El CNE calcula que las elecciones se realizarán en los primeros 15 días de abril. Para que esto ocurra, el presidente Novoa deberá firmar el decreto ejecutivo con la convocatoria a la consulta de las 10 preguntas que pasaron el filtro de la Corte Constitucional. El señor presidente quiere lo más pronto posible, en el menor tiempo. Si se unifican los dos procesos como está previsto, la papeleta tendrá 11 preguntas. El bloque legislativo construye y llevará al Comité de Ética a la asambleísta del Correísmo, Mónica Palacios, luego de los incidentes con la ministra Palencia en la comisión ocasional que investigue el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio. Informa Fabiola Santana. La sesión de la comisión ocasional que investiga responsabilidades políticas por el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, terminó en un show que se viralizó en redes sociales. No era para menos. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, se retiró evidentemente ofuscada. ¿Por qué no quiso responder? ¿Por qué? Porque están encubriendo a estas bandas delictivas así como lo hicieron. No le admito que usted diga que yo encubro a nadie. No estoy encubrando a nadie. No, no, me estoy jugando la vida. Lo hizo después de que Mónica Palacios, asambleísta del Correísmo, la acusara de estar encubriendo a las bandas delictivas. Quiere ir, que se vaya, que se quiere ir, que se vaya y responderle a la Asamblea Nacional lo que tiene que responder, porque para eso vinieron. Y no me venga a hacer callar, porque yo también soy parte de la Asamblea Nacional. La familia de Villavicencio también increpó a la asambleísta. ¿A todos los que somos los que sirvimos? Vamos a conseguir las sillas de compasión. No, 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 no. El impasse ocurrió tras dos horas y cuarenta y un minutos de instalada la sesión, durante las cuales la ministra y tres generales de la policía respondieron las preguntas de los legisladores. La ministra, convencida de haber respondido en el campo político y puesta ante preguntas de la investigación, se negó a seguir respondiendo y dijo que lo hará por escrito. No tengo ninguna necesidad de soportar agresión de nadie. Tengo 60 años de edad y no he estado en ningún acto de corrupción ni de pillerías. Estoy dando lo mejor de mi vida al servicio del Ecuador. Yo he contestado todas las preguntas que podía contestar en mi único espacio, que es el político. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor, por escrito. Muchas gracias. La ministra se fue y se clausuró la sesión. El primero en cuestionar lo ocurrido en la Asamblea fue el presidente Daniel Novoa. Este gobierno se ha jugado la vida en la guerra contra el narcotráfico. La ministra Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada. Esta es una falta de respeto a la familia de Villavicencio y a todo el trabajo que ha hecho el gobierno. La bancada legislativa construye por la que se postuló Villavicencio, anunció que llevará al asambleísta a la Comisión de Ética. Y en una publicación en redes sociales dijo que la actitud de la revolución ciudadana es sospechosa. Sobre Villavicencio dijo, Ronny Aliaga, alias El Ruso, lo amenazó. A minutos de su muerte, Rafael Correa publicaba un video falso sobre sus asesinos. José Serrano no ha dejado de entorpecer las investigaciones. Hoy la asambleísta Mónica Palacios cumplió el libreto de ERC, incidentar las comparecencias, acusar de delitos a funcionarios públicos y distraer la atención de lo importante, el asesinato de Fernando Villavicencio y quiénes son los culpables. Lamentablemente esa es la hoja de ruta de la revolución ciudadana, querer entorpecer esa investigación con estrategias de preguntas que no tienen y no tienen funciones dentro de nuestra competencia. En un comunicado, el Ministerio de Gobierno rechazó lo que consideró una falta de respeto a la memoria de Villavicencio y a su familia y a las acusaciones que según la institución manchan el buen nombre de los 58 mil policías. A esta hora se desarrolla el segundo debate de las reformas a la ley de extinción de dominio. Patricio Díaz está en el Palacio Legislativo. Patricio, adelante. Así es, Gaby, en estos momentos se encuentra ya presentando las reformas la ponente, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathalie Farinango. ¿Qué implica esta ley o esta propuesta del Ejecutivo? Lo que intenta es que los bienes de origen ilícito pasen al Estado. De acuerdo a un cálculo que hizo el ministro de Economía, al menos 110 millones de dólares están pendientes de ese proceso porque no habría agilidad, de acuerdo a la ley, para recuperar esos bienes. Ese es el interés de esta norma. Por ejemplo, bajar en el tema de la indagación patrimonial que la realiza la Fiscalía de 12 meses, como se realiza actualmente, a seis meses. El conflicto o el dilema aquí en la Asamblea es si esta extinción de dominio o esta recuperación y captación de bienes ilícitos debe hacerse con sentencia previa, penal, ejecutoriada o no. El Partido Social Cristiano dice que sí y en el Correísmo hay dudas. El resto de los bloques han insistido en que se puede dar sin sentencia. El informe que se está presentando en estos momentos habla únicamente en el caso de que existan delitos por parte de grupos de delincuencia organizada y ahí estén involucrados bienes. En ese caso no habría sentencia, pero les informaremos del desenlace de esta sesión en nuestras próximas emisiones. Decomizan un cargamento de explosivos en el sur de Guayaquil. ¿Cuál era el blanco de los atentados que planificaba una banda catalogada como terrorista? Le contamos al volver. Cotopaxi, cárcel de privilegios. La cárcel de Cotopaxi permanece bajo un régimen militar controlado por 1.200 uniformados desde que fue intervenida en el 14 de enero. Los soldados controlan los accesos, tienen las llaves a los 22 pabellones, a diferencia de lo que ocurría anteriormente cuando eran los presos quienes manejaban todo. Esta es la cuarta entrega del recorrido que en exclusiva hizo Televistazo. Nos vamos a separar un paso más atrás. El régimen arranca a las 6 de la mañana. Las 441 mujeres que están recluidas en la cárcel de Cotopaxi empiezan su jornada cantando el himno nacional. A las 6 y 30 luego de un calentamiento hacen deporte, mientras son resguardadas por mujeres militares asignadas exclusivamente a sus cuatro pabellones. Simultáneamente otros militares abren los candados en las celdas de los 18 pabellones de varones de mínima, mediana y máxima peligrosidad. Poco a poco los 3.900 reos salen a los patios y también entonan el himno nacional, mientras en los techos los uniformados izan la bandera del Ecuador. Luego regresan a sus celdas a desayunar y se turnan en las actividades. Unos hacen ejercicios, otros limpian las áreas comunales o arreglan las plantas. Otros reos sacan la basura, van a las citas médicas o se encargan de retirar la comida, todo con el acompañamiento de los soldados que están hasta en la cocina. A las 12 almuerzan, nuevamente los militares abren las puertas. Todos visten ropa naranja, tienen el cabello corto y en orden, con las manos hacia atrás, bajan, toman su tarrina y jugo y se sientan en el piso. En grupo de 20 presos comen, pero antes deben orar. Gracias por un día más de vida. Todo bajo el control de los militares que están armados en las escaleras, patios y techos, hasta con flancotiradores. Algunos prisioneros aceptaron hablar con Televistazo y dijeron que sienten un cambio. Tenemos nuestras tres comidas, cada quien tiene su colchón, tenemos dos cobijas, nuestros útiles personales, tenemos más orden, tenemos más disciplina. Remarcaron que ya no hay privilegios para determinados reos. En medio del recorrido encontramos a Daniel Salcedo, recientemente deportado y buscado por la justicia por el caso Metástasis. Estaba sentado en una celda del pabellón transitorio, idéntica a las demás. Con el ingreso de los 1.200 militares, los papeles en esta cárcel cambiaron. Los guías solo tienen contacto con los presos que salen a las audiencias y ahora son los policías los que están en los filtros exteriores. Antes de las 7 de la noche, las puertas de las celdas se cierran y se duplica la presencia militar, pues los presos dañaron el 80% de la conexión de energía eléctrica. Durante la madrugada y a lo largo de las 70 hectáreas del perímetro asignado al reclusorio, se suman al patrullaje cuatro vehículos Cobra. A las 6 de la mañana estos carros de guerra ingresan. Todo esto, según describen los uniformados, con el fin de que las bandas narco-criminales no vuelvan a operar desde el interior de este centro de detención. 111 tacos de dinamita, cuatro cilindros de pentolita y otros artefactos explosivos fueron decomisados en Guayaquil. Dos personas identificadas como miembros de los lobos fueron detenidas. Melingo Choy informa que la policía investiga si los explosivos iban a ser usados para atentar contra cuarteles policiales. El perímetro de afectación de estos detonantes supera los 70 metros a la redonda. El operativo se desarrolló durante la madrugada en las casas colectivas de Gómez Rendón, en el centro sur de Guayaquil. El bloque de seguridad conformado por militares y policías allanaron 15 viviendas. En una de ellas se encontró 111 tacos de dinamita y cuatro cilindros de pentolita. Son más o menos 33 kilos. Si es que esto se hubiera encontrado dentro de una edificación, tenemos que nosotros evacuar 70 metros por el tema de la onda. Y si es que se hubiera encontrado al aire libre, pues alrededor de unos 850 metros. También se decomisó 113 detonadores y 30 metros de mecha lenta para los artefactos. Según la policía, son explosivos de alto poder. En los allanamientos, también se capturó a dos personas identificadas por los uniformados como miembros de una organización terrorista que se dedicaba a la extorsión, sicariatos y microtráfico. Esta dinamita es de fabricación Famesa, Famesa distribuye a nivel de Perú y a nivel de Chile. Cien uniformados participaron en el operativo en estos bloques habitacionales que tienen más de 73 años asentados en las calles Gómez Rendón y José Mascote, junto a una UPC y cerca de un colegio y un hospital. Hasta el 2016, vivían 354 familias, pero la mayoría ha abandonado el lugar por los críticos problemas de inseguridad. La Comisión Electoral de Rusia descalificó al candidato más opcionado para enfrentar a Vladimir Putin en las presidenciales de marzo. Boris Nadezhnev quedó inhabilitado cuando miles de firmas de respaldo fueron anuladas. Nadezhnev cuestionó la decisión e increpó a los funcionarios diciéndoles que dejan a millones de rusos sin tener por quién votar. Boris Nadezhnev, de 60 años, exdiputado y exfuncionario público, debía recolectar 100.000 firmas de apoyo. Pero no era solo el número, sino que los respaldos tenían que llegar proporcionalmente de todas las regiones de Rusia, haciendo más difícil el proceso. Nadezhnev logró que miles de ciudadanos desafíen el clima extremo del invierno, con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero en algunas ciudades en largas jornadas para reunir las firmas, en la que fue descrita como una abierta señal de protesta contra Putin. Al final, presentó 105.000 firmas, pero le anularon 9.000. La comisión electoral alegó que aparecían 11 personas fallecidas y en otros casos, inconsistencias. Ante los funcionarios de la comisión, Nadezhnev les dijo, aquí hay decenas de millones de personas que iban a votar por mí. Según todas las encuestas, estoy en segundo lugar después de Putin y me estás hablando de 11 muertos o datos incorrectos de pasaportes. Era de esperarse. Sin duda pueden hacerlo, pero ¿dónde poner a decenas de millones de personas que quieren un cambio y que no están de acuerdo con el rumbo que está tomando actualmente el país? Nadezhnev se opone a la guerra en Ucrania que cumplirá dos años el 24 de febrero y está abierto a un diálogo con Occidente. Aparecía como el candidato de oposición a Vladimir Putin y era el único que debía recolectar firmas pues su partido no tiene representación parlamentaria. Solo tres aspirantes más están calificados y son todos de partidos con bancadas en el Congreso que apoyan en gran medida las políticas del Kremlin. Así, Putin, que ha estado en las más altas esferas del poder en Rusia desde 1999, va prácticamente solo en el camino a la reelección en los comicios de marzo. protestas en Haití por la inseguridad. Los manifestantes exigen la renuncia del primer ministro Ariel Hendry por la violencia que cada día empeora en el país. Ocho ciudades de Haití registran desde ayer violentos enfrentamientos entre la policía, grupos de manifestantes y paramilitares. Los incidentes dejan seis muertos hasta ahora, hay diez heridos y se reportan saqueos de negocios e incendios en instituciones públicas. Grupos opositores exigen la salida del primer ministro Ariel Hendry a quien acusan por su inacción en la lucha contra la violencia criminal de las pandillas que han tomado el país. El primer ministro no se ha pronunciado aún. Haití no ha logrado recuperarse desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, víctima de un complot. El entonces canciller Claude Joseph asumió como primer ministro interino, pero doce días después dimitió y entregó el mando al ministro del interior Ariel Hendry, quien de la mano de la ONU prometió luchar contra las pandillas. Naciones Unidas dispuso la creación de una fuerza multinacional para Haití y Kenia había ofrecido enviar mil agentes, pero el 26 de enero el máximo tribunal de ese país dictaminó como inconstitucional la medida. Otros países africanos como Chad, Senegal y Burundi también prometieron mandar a sus soldados, pero hasta ahora nada se concreta, mientras la violencia con secuestros y asesinatos sigue en aumento. Los bebés prematuros que nacieron en medio de la guerra de Gaza se recuperan exitosamente en un hospital en Egipto tras huir de los combates. Varios ya están con sus padres, otros lamentablemente quedaron huérfanos. Informa Iliana Suárez. Tres meses después de la operación de evacuación, 25 bebés prematuros rescatados del hospital Al-Shifa de la Franja de Gaza salieron de las incubadoras y descansan en sus cunas en las que son atendidos por enfermeras y doctores que monitorean su estado de salud. Estos infantes nacieron en Gaza cuando el hospital era asediado por el ejército israelí. Allí, pacientes y habitantes gazatíes se refugiaban de los bombardeos mientras que 39 bebés prematuros luchaban por sobrevivir en incubadoras que no funcionaban de manera continua por falta de electricidad. Una situación agravada por la escasez de suministros médicos. La salud de los bebés se deterioraba por lo que equipos de la ONU organizaron su traslado en ambulancias para cruzar hacia Egipto por el paso fronterizo de Rafa. Tres bebés quedaron en el hospital emiratí del sur de Gaza. Otros murieron durante el traslado. Hoy, esta madre sostiene en sus brazos a sus gemelas Dahab y Mirá, dos de los bebés que consiguieron sobrevivir. Entre los demás, hay muchos huérfanos cuyo futuro es incierto. El expresidente panameño Ricardo Martinelli condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero al comprar medios de comunicación se refugia en la embajada de Nicaragua en Panamá luego de que ese país le otorgara asilo político. Martinelli ha dicho que fue cruelmente condenado por una justicia salvaje y politizada y que optó por el asilo ante la vulneración de sus derechos y negación de justicia. Para la solicitud de asilo alegó persecución política y peligro inminente de vida. Ahora está a la espera de un salvoconducto para salir del país. El nuevo satélite climático de la NASA entró en órbita hoy para estudiar los océanos y la atmósfera del planeta con un nivel de detalle nunca visto. La empresa SpaceX lanzó el satélite PACE para su misión de 948 millones de dólares esta madrugada. El cohete Falcon se dirigió al sur sobre el Atlántico para alcanzar una inusual órbita por encima de los polos norte y sur. El satélite pasará al menos tres años estudiando los océanos además de la atmósfera. Dos de sus instrumentos científicos escanearán a diario el planeta mientras que un tercero realizará mediciones mensuales. Las reformas a la ley de extinción de dominio buscan los procesos para que bienes y recursos de origen ilegal pasen al Estado. La asamblea plantea excepciones porque la sentencia penal previa alarga el proceso. Patricio Díaz El debate sobre las reformas a la ley de extinción de dominio se ha centrado en un dilema exigir o no la sentencia ejecutoriada para iniciar un proceso judicial sobre bienes y recursos de origen ilícito. La fiscal Diana Salazar en su comparecencia a finales de enero a la comisión que tramita el tema confirmó cómo ese requisito dilata la posibilidad de que el patrimonio ilegal pase al Estado. Así se han pronunciado también las bancadas de ADN y de Construye. Actualmente si la fiscalía determina que hay bienes obtenidos de manera ilícita primero inicia un juicio penal contra el dueño de esas propiedades que puede durar años hasta llegar a sentencia condenatoria ejecutoriada. Apenas entonces puede iniciar un juicio civil de extinción de dominio para que esos bienes ilegales pasen al Estado. Fuera de la fiscal también el ministro de Economía señaló que la demora con la ley actual impide que el Estado pueda recibir cerca de 110 millones de dólares. En principio la comisión propuso eliminar por ejemplo el requisito de sentencia penal previa pero el Partido Social Cristiano se opuso y el correísmo mostró dudas. Al no encontrar acuerdos la mesa propuso que se mantenga la sentencia pero creó excepciones cuando los bienes sean de integrantes de grupos de delincuencia organizada terrorismo o se relacionen con ellos. En estos casos solo es necesario un juicio civil para que esos bienes pasen al Estado y la mesa definió algunos tiempos seis meses en los cuales la fiscalía deberá recopilar los elementos para presentar la solicitud de extinción de dominio ante un juez. Este tendrá cerca de 40 días para fijar la fecha del juicio. En estos casos se mantiene el debido proceso y las partes podrán presentar recursos de apelación casación y revisión. Sin embargo esto no podrá usarse para delitos de corrupción en cuyos casos se mantiene el... 3.470 denuncias de niños y adolescentes desaparecidos hubo hasta el 2023 en el Ecuador y en la mayoría de los casos los menores son contactados por redes sociales por los secuestradores. ¿Cómo operan? Elain Sánchez lo describe. El pasado jueves primero de febrero Odana Ramos de 8 años dijo a su madre que salía a la tienda del barrio El Porvenir en Río Bamba. Hasta hoy no hay pistas de su paradero. En este contexto 3.470 menores constan como desaparecidos en la DINASED. Pichincha, Guayas y Esmeraldas concentran el 49% de denuncias, Manaví el 8%, Loja 6% e Inbabura 5%. La mayoría de niños antes de desaparecer recibieron según la DINAPEN varios mensajes en redes sociales que vienen de cuentas falsas creadas por adultos que buscan a menores con diversos fines. Como tenemos el grooming en la cual es el acoso sexual por parte de una persona adulta a un menor de edad. Igual, el sexting es el envío de imágenes con contenido sexual. Algo similar ocurre con los adultos. Ellos suman el 36% del total de personas que desaparecen cada año. El 3% corresponde a personas de la tercera edad. Históricamente las desapariciones en el país tenían un trasfondo social como problemas familiares, sociales, académicos, económicos y psicológicos. La policía incluye ahora participación de grupos criminales que realizan secuestros, extorsiones, trata de personas y reclutamiento de menores para el cometimiento de delitos. Las unidades policiales están encargadas en la investigación de esto, controlan y hacen patrullaje cibernético de las redes sociales con el fin de poder investigar este tipo de delitos. Según la policía, el fenómeno de la desaparición en Ecuador está cambiando. En el 2017 se reportaron diariamente 17 desapariciones. En el 2023 hubo 22. Carnaval con semáforo dañado. Pronósticos de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta el domingo 11 de febrero en Ecuador, principalmente en cuatro provincias del litoral. Gestión de riesgos confirmó que hay cinco caudales desbordados, tres en los ríos y dos en Guayas. Vanessa Robles con la actualización. Las lluvias continúan en Ecuador y se extenderán hasta el feriado. En la provincia de Los Ríos comenzó la noche del miércoles y el agua se acumuló en el patio principal de la terminal terrestre de Babaoyo. También ingresó al pasillo de las boleterías. Decenas de cartones e insumos de oficina flotaban en medio de los charcos tras seis horas de precipitaciones que no solo se sintieron en esa zona sino también en Guayaquil provincia del Guayas. Tres camiones de hidrocleaner fueron necesarios para superar la acumulación en la avenida 25 de julio en la vía perimetral y en la avenida Cayetano Tarruel en Los Esteros al sur de la ciudad. En el recinto El Tesoro zona rural de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas la lluvia provocó la creciente del río Morales dificultando el tránsito de agricultores y ganaderos hacia la ciudad. La nueva advertencia se extiende hasta el domingo 11 de febrero y aunque impactará las cuatro regiones del país el riesgo más alto según el Inami es en las cuatro provincias del litoral Guayas Los Ríos Manaví y Santo Domingo de Los Áchilas con pronóstico de tormentas eléctricas en la región interandina el nivel alto está en Pichincha Cotopaxi y Bolívar en la Amazonía el riesgo es para Napo Orellana Pastaza y Sucumbíos esta última con probabilidad de tormentas eléctricas el mismo pronóstico en Galápagos para las islas Isabela y Santa Cruz la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó que aumentó a cinco el número de ríos desbordados tres en la provincia de Los Ríos y dos en Guayas y hay riesgo de colapso en otros veintiséis afluentes del país la agenda de eventos por el feriado de carnaval arranca hoy en diferentes ciudades en Cuenca con el tradicional jueves de comadres y compadres Luis Alfredo Zúñiga nos informa más de cien actividades abarcan la agenda por el feriado en Cuenca este jueves al mediodía arrancó el evento con padres y comparsas en el mercado nueve de octubre y en la noche se realizará el tradicional jueves de comadres y compadres en el estadio Alejandro Serrano Aguilar el viernes será el color fest que arrancará en la avenida veintisiete de febrero a las dos de la tarde y a las siete de la noche el concierto del ecuatoriano Alex Ponce el sábado se dará el desfile el carnaval en Cuenca en el parque de San Blas y por la noche el concierto del puertorriqueño Tito el Bambino mientras el domingo a las nueve de la mañana habrá un desfile de comparsas y la elección de la reina del carnaval en Ambato a las siete de la noche del viernes arrancarán los eventos por el carnaval que tendrá una duración de un mes e incluyen sesenta y cuatro eventos con la presentación de la fiesta de las flores las frutas y el pan en el coliseo cerrado además hay otras actividades como Barrio Unión y Alegría que son tarimas móviles desde las cinco de la tarde del sábado y recorrerán barrios de la ciudad mientras el festival de bandas de Pueblo y Arpas se dará a las tres de la tarde del domingo en el teatro Ernesto Albán la elección de la reina y el desfile de las fiestas se trasladó a la primera semana de marzo en Quito también presentaron agenda en el centro histórico y las parroquias rurales los cuatro días de feriado habrá zanqueros teatro danza y música desde las diez de la mañana en el bulevar veinticuatro de mayo en la plaza de Santo Domingo y en la plaza Benítez y Valencia además Quito Turismo organiza dos rutas guiadas para el sábado y el domingo desde las nueve y cincuenta de la mañana en el balneario de Salinas en la provincia de Santa Elena han planificado diez eventos para los turistas el domingo a las diez de la mañana se dará el concurso de esculturas de arena en la playa Chipipe mientras el lunes habrá un desfile con carros alegóricos y comparsas en el malecón de San Lorenzo y a las ocho de la noche el festival de luces en Chipipe en baños de Aguasanta en el parque Juan Montalvo habrá una expoferia a las nueve de la mañana del sábado y a las cuatro de la tarde será la presentación artística tarde de alegría en el parque de la mañana de la mañana un mancanина de los turistas